Saludos amigos de YouTube, para mí es un privilegio tener la presencia de un reputado comunicador, de un buen abogado y sobre todo de una persona que tiene amplio conocimiento de las políticas públicas y también de la política internacional. Adrian Lebrón, ¿cómo te sientes hermano? Bueno, agradecerte la invitación, yo encantado de compartir con tu público y contigo y lógicamente esta plataforma que cobra espacio e importancia en la opinión pública nacional. Claro que sí, vamos a desglosar rápidamente, señoras, esto es filete lo que tenemos para todos ustedes hoy, vamos a desglosar el sistema de pensiones, así como también el sistema de salud privado y público de la República Dominicana, con recomendaciones al sistema que usted no se puede perder. A mí me dieron un dato, que yo sé que me imagino que tú lo tienes debajo de la manga, de la cantidad de personas que en este momento están recibiendo las pensiones, que yo me quedé sorprendido, porque con casi dos millones de afiliados, solamente las AFP tienen pensionadas no más de 30 mil personas en este instante. Y la mitad obedecen a temas de lesiones porque la está cubriendo una aseguradora que ellos pagan, la administradora de riesgo de salud. Sí, sí, así mismo es, eso y más de ahí, eso es peor de ahí. Entonces arranca con eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer con las AFP? Primero es viable el tema del 30%, darlo, ahora mismo después que se han encaminado ciertas luchas, que se prestó ese dinero, que el gobierno ya... Yo voy a pedir una posición con relación al 30%. Al 30%, claro. No le va a gustar a mucha gente. No es popular la posición que usted tiene. No, no es popular, no es popular. ¿Cuál es la realidad? Pero es racional. Bueno, a partir de cómo entiendo el modelo de las AFP. En las AFP sucedió lo mismo. El ingreso del gran capital al área de la salud se dio, lógicamente, como explicaba al principio, de la mano de mirar cómo se encontraban nuevos ámbitos para la expansión de la inversión privada. Y en ese ámbito, en esa concepción neoliberal, se entendió que los fondos de pensiones podrían ser un área propicia para eso. Muchos países habían tenido sistemas de pensiones que habían colapsado por las razones que fuesen. Y parecía validarse el argumento de que era recomendable que los fondos de pensiones fueran administrados por empresas privadas. O sea, sacar al Estado de ese elemento administrador para evitar que, como puede ocurrir, el Estado termina robándose el dinero, colapsa el sistema de seguridad social, el Estado da lo que quiere y ya se quebró y no se sabe qué pasó, meten dos o tres precios y se olvidó el tema. Ese es el argumento inicial. Con ese argumento fue que se construyó ese modelo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cualquier problema, oigan esto, dentro de una democracia, en un Estado, en una sociedad X, cualquier problema de esa dimensión es responsabilidad del Estado. Sea que sea el Estado que se robe el dinero. Sea que colapse las empresas privadas. Si colapsan las empresas privadas, imagínense que la CFP quiebra. No tiene cómo quebrar porque el dinero... Con todo el dinero que tiene. No, no, porque el dinero ni siquiera es de ella. El dinero no es ni siquiera de ella. Yo le voy a explicar que este es el mejor negocio del mundo. Ese es el de las AFP. De las AFP. Sí, es el mejor. Imaginémonos por un momento que el Estado, de pronto, se da ese problema, una crisis sistémica. ¿Quién es el responsable final de todo eso? Es el Estado. Cuando la economía norteamericana colapsó por la crisis de la bolsa de valores. La crisis que se generó en el sistema de valores y que se conectó, tuvo vasos comunicantes con el resto del mundo. ¿Quién tuvo que dar la cara y le gastar a las empresas y le gastar a los bancos? Resulta que el único actor confiable para la sociedad, ¿quién es? El Estado. El Estado, usted escucha aquí recurrentemente, los políticos son unos ladrones, el Estado es tal cosa. Pero resulta que cuando Vaníter quebró y todo el mundo perdió sus ahorros, ¿para dónde miro la sociedad? Para el gobierno. Para el Estado. ¿Por qué? No, que si no lo reponen aquí va a haber problema. Lo que quiero decir es que es el responsable de mantener el orden y la estabilidad de una sociedad. Y cualquier problema que tenga una dimensión de ese tipo, va a terminar en el escritorio de un presidente. Entonces, si el Estado es el responsable último de eso, ¿por qué hay que permitir que las vacas gordas, las ministras de las empresas y las flacas, entonces, el Estado pague? ¿Por qué habría que permitir? Y eso es interesante, una vez le pregunté en el desaparecido programa Tendencia que tú visitaste varias veces, le pregunté a alguien que por qué necesitábamos AFP. Y me construyó un argumento, no voy a decir el nombre, pues no, esto no es para... Esto no es personal. Sí, no. Me construyó un argumento de que la eficiencia del Estado, pero la eficiencia de qué. Vamos a ver, vamos a ver lo que es una AFP. ¿Qué es una AFP? Una administradora de fondos de pensión. Oigan esto, administradora, el fondo de pensiones es una cosa, eso es lo que tenemos que tener claro aquí. Primero, el fondo de pensiones es una cosa que está, se alimenta de una aportación de cada trabajador y de una aportación del empleador. Directa y obligatoria, que no es opcional. Por ejemplo, si yo quisiera... Es un ahorro obligado. Claro, que si yo quisiera, por ejemplo, yo no quiero AFP y no me dé cuenta en ese dinero, que ese dinero yo quiero que me lo pongan en mi cheque. En República Dominicana no, porque es un ahorro obligado, es un ahorro por la fuerza. Ya le expliqué por qué los empresarios pagan una parte de la seguridad social en República Dominicana, los salarios tan bajos, que lógicamente ellos asumieron la responsabilidad de hacer eso. Yo quisiera que los empleados no pagaran, los empleadores no pagaran un solo peso de eso, pero que le aumenten el salario a los trabajadores. Eso yo quisiera. Que no es que ustedes tengan una caridad a los trabajadores, sino darle el dinero para que él lo pague, empodéralo. Para que en vez de una cajera en una cadena de supermercado importante en República Dominicana, trabaje ahí y pueda hacer una compra dentro del supermercado. Porque las cajeras trabajan ahí, pero tienen que comprar en el colmado, porque no pueden comprar un carrito ahí. Y ese es el problema de la desigualdad que tenemos en República Dominicana. Ahora bien, ¿qué es la AFP? Simple. La AFP, usted como la ley le impone que usted tiene que cotizar un porcentaje para su fondo de pensiones, cada empresa tiene que poner ese dinero en la Tesorería de la Seguridad Social. Dependiendo de la cantidad de afiliados que tenga la AFP, por cada persona que tiene afiliados, él le pasa un porcentaje a la AFP, a una cuenta de la AFP. ¿Qué hace la AFP con ese dinero? Vamos a ver, ¿cuál es el valor? Volvemos a eso. ¿Qué valor le agrega la AFP al fondo de pensiones? El argumento es que ellos utilizan ese dinero, lo administran y entonces quieren garantizar la rentabilidad para pagarte más a ti a través del dinero que mensualmente tú le aportas. Entonces, por ejemplo, si tú vas a tener una rentabilidad X, ellos lo que dicen es para que tú ganes más dinero, nosotros vamos a ese billete, ese flujo, lo vamos a llevar al sector turismo, vamos a comprar dólares, vamos a comprar oro, si aparece oro, lo que sea, pero para garantizarte más dinero a ti. Eso está bien. Eso está bien. Sí. El problema no está ahí, porque eso lo pudieran hacer perfectamente y ahí va, en esa dirección va mi propuesta. El problema no está en que existe un fondo de pensiones, ese fondo de pensiones debe existir y yo creo que debe ser un modelo de capitalización individual. No tenemos la falta disyuntiva que hay en este país, de que el que cuestiona el modelo actual es porque quiere volver al reparto, es para desacreditar a los que cuestionan el modelo actual. Sí. Pues no hay que volver al reparto. Lo que tenemos que cambiar es la administradora del fondo de pensión. No el fondo, el fondo tiene que seguir siendo el mismo fondo de pensión, el mismo. Ahora, ¿por qué tienen que haber unas empresas que se tengan que repartir entre 10 y 14 mil millones de pesos al año por simplemente comprar títulos del Banco Central, certificados del Banco Central, los títulos de Hacienda? Ahora, eso es lo que hacen, porque el Estado, oye esto, el dinero lo aportamos nosotros, los instrumentos de renta que compran ellas, los cree el Estado, porque eso lo cree el Estado. ¿Qué hacen las empresas del país? ¿Qué hacen? ¿Decidir cuántos fondos, cuántos certificados del Banco Central compran o decidir cuántos títulos de Hacienda compran? Eso lo pudiese hacer cualquiera. O sea, digo yo, sin que detrás haya una empresa, un equipo, un consejo directivo de una empresa privada que está ganando dinero simplemente por hacer eso. O sea, que tú quieres que ese agente intermediario desaparezca. Claro. Claro, porque ese agente no está agregando ningún valor. Es que no le está agregando ningún valor y te voy a decir por qué. El miedo es que el dinero no lo pueden administrar una entidad pública porque los políticos se van a robar el dinero. El miedo, sí. Se van a robar el dinero. No, se van a robar el dinero. Y yo te pregunto a ti, ¿cuál es la institución más creíble, la institución más creíble que tiene, que goza de mayor legitimidad y credibilidad en la República Dominicana? El Banco Central. Sin duda, ¿verdad? Tuviste como tú, eso no hubo que analizarlo mucho. Tú no tuviste que analizar mucho eso. El Banco Central. ¿Por qué no podríamos en la República Dominicana crear un fondo soberano? Le podemos dar rango constitucional. Una institución con la misma característica del Banco Central para que administren los fondos de pensión de la República Dominicana. Y entonces tú creas dentro de esa entidad un sistema de incentivos a los ejecutivos que lo administrarían para motivarlos a que generen rentabilidad. Yo le puedo asegurar a usted, que si usted crea una entidad con la misma característica que el Banco Central, y usted hace un concurso, oye a esto, usted puede hacer un concurso internacional y trae los mejores cerebros financieros. Pero el fondo de pensión aquí está en 750 mil millones, son al cambio, tienen que ser al cambio 14 mil, 15 mil millones de dólares. No son pocos. Es mucho dinero. Pero imagínate, tú creas una entidad pública, pero con un régimen especial. Y crea dentro de esa entidad un sistema para atraer ejecutivos de alto perfil para que administren ese fondo. Y que van a tener los mismos beneficios que si usted administra el Banco Popular. Los ejecutivos que van a administrar ese fondo van a tener los mismos beneficios que si usted administra el Banco Popular, si usted administra el Banco de León, si usted administra el Banco de León. Todo eso privilegio. Van a tener el mismo nivel de altos ejecutivos, con grandes incentivos. Yo le puedo asegurar a usted que eso le va a salir más barato al Estado. Y más rentable. Pero más que al Estado, a los ciudadanos, ¿sabe por qué? Porque ellos tienen un régimen de beneficios que pueden ganar millones de dólares, gerenciando el fondo de manera eficiente, rentable. Pero resulta que la gran parte de los beneficios, en vez de repartirse, porque recuérdense que las AFP se cobran un por ciento. Esta gente no se cobraría ningún por ciento. No, para nada. Ellos van a coger, eso es un sistema de salario, como hace cualquier corporación. Ahora bien, gran parte del dinero que genere la rentabilidad de esa gestión va a ir a repartirse entre las cuentas de capitalización individual de todos los trabajadores. Eso va a alimentar, todos sabemos, que la pensión en el tiempo, cuando usted trabaja 25, 20, 25, 30 años, el dinero pierde valor. Va a perder valor. Por eso es que hay que estarlo invirtiendo para tratar de ganar rentabilidad y de que no se desprecien tanto tus ahorros. Ahora bien, yo le pregunto a usted. Ah, no, porque el Estado es un regulador. Lo que pasa es que cuando tú quieres pensar la solución de un problema dentro de un paradigma determinado, como el paradigma neoliberal, no concibe que el Estado sea que administre ese fondo, que sea una entidad pública. Porque tú estás pensando dentro de la idea de que el Estado no puede administrar. Y como tú crees eso, para ti una solución como esa es inaceptable. Es decir, para los neoliberales... ¿Inhabilitar al Estado es un negocio? No, claro no. Es inhabilitarlo y garantizarle a la inversión privada que ella va a tener un ámbito de acción bastante extenso dentro de la economía. Sí, sí, se amplía. Pero yo no estoy en contra de eso. Yo creo que la empresa, el Estado tiene que incentivar la empresa, el Estado tiene que garantizar el crecimiento y la expansión de la inversión privada. Yo estoy claro en eso. Ahora, yo creo dos cosas. En el modelo de sociedad que Adrián Lebrón cree. Yo creo que nosotros tenemos que ir a una educación cada vez más integral y más gratuita. Yo creo que la educación debe ir hacia la gratuidad. Muchos me dirán, por lo menos, la educación inicial y la educación secundaria. Yo creo que el Estado tiene que crear un sistema para subsidiar los grandes talentos, en términos generales, en todas las universidades. Yo creo eso. Uno. Y dos, nosotros tenemos que ir a hacer un modelo de salud que sea gratuito. Nosotros tenemos que ir a un modelo de salud gratuito. ¿Y sabes qué? Si nosotros tuviéramos un sistema de pensiones que generara altos niveles de rentabilidad, parte de toda esa rentabilidad pudiese perfectamente invertirse en que los propios trabajadores y sus familias tengan ese tipo de salud. Tenga mejor condición. Que tengan ese tipo de salud. Porque lo va a generar el trabajo, el dinero, y la rentabilidad lo va a gestionar un fondo que no se va a estar repartiendo. 10 mil, 14 mil, 15 mil, 20 mil millones de pesos al año, entre 4 AFP, que lo único que hacen, señores, es dar un clic y poner el dinero. O en certificado del Banco Central, o en títulos de hacienda. Pero me diste vuelta con el 30%. El 30%. No me explica. Voy a eso. Mire, yo creo que el 30% le haría más daño que bien a los trabajadores. Y paso a explicar por qué. Porque fíjate que yo no estoy en contra de los fondos de pensiones en sí. De lo que yo estoy en contra es de que esos fondos sigan siendo administrados por empresas privadas. Debe mantenerse el fondo de pensión. Porque si tú le sacas el 30%, ya sabemos que después de 20, 25, 30 años, el valor de tus ahorros se reduce considerablemente. La razón de ser de un fondo de pensión es que parte de esa pérdida de valor que tiene tu dinero sea menor. Mitigar esa pérdida. Si tú le sacas el 30% a tu fondo de pensión, te va a costar más tiempo cotizar luego para poder jubilarte. Ok. Primero. Porque la gente no entiende. Esa parte la gente no entiende. Se omite esa parte. Sí, porque eso está fuera del debate. Porque el debate está dominado por la euforia. Está dominado por la euforia. Porque cuando usted le saque, si usted tiene que cotizar 360 cotizaciones, tiene que usted ahorrar, literalmente, en su cuenta de capitalización. Cuando usted le saque el 30% a eso, el 30% son como 90 cotizaciones. Wow. Sí, sí, calcula. O pues de 300 son 90, no, son 100 cotizaciones. O sea que estarían perdiendo parte de los años que habrían aportado. Entonces, tendrían entonces que trabajar más para poder jubilarse. Con la salvedad de que van, como van a restarle a su cuenta, esa cuenta va a rentar menos porque va a tener menos dinero. Sí. Así que el nivel de rentabilidad será reducido. Entonces, un problema coyuntural va a terminar afectando a largo plazo la capacidad que tú tienes de sostenerte cuando ya tú tienes menos fuerza. Y el hecho de que se esté diciendo que no se puede entregar porque eso desestabiliza, que provoca inflación, ¿es cierto o no? Claro, porque se dice que ese flujo automáticamente va a causar una debacle bancaria. Si tú pones el 30% de 750 mil millones, son como 170 mil millones de pesos en el mercado, lógicamente va a desestabilizar la economía. Y le voy a explicar por qué rápido. En los últimos 15 meses hemos sido testigos de un proceso inflacionario importante. Y el Banco Central ha tratado de mitigar ese efecto. ¿Cómo lo ha hecho el banco? Aumentando el 5%, aumentó la tasa de interés de referencia. Cuando aumenta la tasa de interés de referencia, ¿qué hace el banco? Lo que hace el banco es que le da un incentivo a los bancos comerciales diciéndoles, te voy a dar 5% aquí. Entonces el banco tiene un interés y dice, bueno, ¿qué hago? Pongo el dinero en el Banco Central para que me devuelva ese 5% o lo presto para ganarme 1.5% más en la calle. Prefiero ponerlo allí porque allí está fuera de riesgo. Entonces lo que hace el banco es sacar circulante. Esa es la manera de sacarle circulante a una economía para quitarle presión a la inflación y quitarle presión a la tasa de cambio. Por tanto, tú has visto. Claro, porque menos gente con menos dinero hace menos compra. Presiona menos. Entonces obliga a que la tasa inflacionaria tenga que bajar porque al reducir el poder adquisitivo de la gente, pues entonces los precios tienen que automáticamente reflejarse. Está razonando como un economista, pues así. Mientras, cuando el Banco Central varía su política monetaria, interviene en la economía de esa forma, lo que busca es reducir el circulante. Cuando reduce el circulante, el Banco Central entonces le quita presión a una tasa de cambio porque mientras menos pesos hay, menos pesos andan comprando dólares. Sí, sí. Por un lado. Pero ¿qué pasa también? Cuando los bancos comerciales sacan parte de su dinero y los ponen en el Banco Central, es menos dinero que hay para prestar. Entonces, menos ahorro. ¡Wow! Oiga esto. El círculo virtuoso del crecimiento económico. Menos ahorro, menos inversión. Menos inversión, menos producción. Menos producción, menos empleo. Y menos empleo, menos ahorro. Es el círculo. ¡Wow! ¿Te diste cuenta? Sí. Menos empleo, ¿por qué qué hace la gente con el dinero? Lo consume y también lo ahorra. Sí. Pero cuando el banco está prestando menos, por ejemplo, si una empresa quería tomar un préstamo para crear una nueva nave industrial, cuando el banco está retrigiendo los créditos, es posible que ella no tenga ese préstamo. No. No lo tenga porque el banco decidió, en vez de préstártelo a ti, ponerlo en el Banco Central. Pero esa empresa, cuando iba a ampliar su producción y va a crear una nueva línea de producción, iba a contratar más personas. Sí. Y esas personas se iban a incorporar al sistema productivo y van a ganar dinero. Y ahí se frena la economía. Entonces, el precio de reducir la inflación, el costo que se paga, tú tienes que elegir cuál de los dos venenos vive. Es que crece menos. Hay menos inflación, pero crece menos. Porque tú tienes que ralentizar la actividad económica para que la tasa de cambio se estabilice y quitarle presión al presupuesto de los pobres. O sea, que dar ese 30% sería más la sal que el chivo. Desde el punto de vista macroeconómico, pero desde el punto de vista individual, fíjate que yo te expliqué en principio el efecto que eso va a tener en ti y en mí. Sí, sí, sí. Luego, el tema del Estado, mucha gente dirá que no le importaría eso. No le importaría y debería importarte. Porque te voy a decir algo. La inflación afecta de manera indiscriminada a todo el mundo. Claro que sí. De manera indiscriminada. Ahora, a ti y a mí, dentro de 15, 20 años que estamos en la curva de, vamos a decir, la tercera edad. De palo pa' leña, como dices. Así mismo, va a pasar que cuando tú más necesites el auxilio de tu pensión, va a resultar que tú, en vez de recibir quizás el 30 o el 40% del dinero que ganaste, que estés detendiendo el 15, una pensión del 15%. Entonces, ahí tú debes enterar, ahí tú vas a ver cuánto costó ese 30%, que en realidad, porque en Chile mucha gente lo usó para hacer negocios, otros lo usan para comprar cosas. Regularmente la gente lo usa para comprar bienes duraderos, regularmente los excedentes. Dieron pequeñas partidas, de un 5, después otro 5, y después así, de forma escalonada. En medio de la pandemia. Los economistas han dejado claro, regularmente los excedentes de las familias. Son utilizados en comprar bienes duraderos, es decir, televisores, muebles. Sí, es verdad, la gente tiende a comprar bienes duraderos. Otros lo consumen en... Que tiene vicio, le da palo vicio, y el que quiere... No, se puede dar un viajecito. Pero resulta que cuando inviertes en algo no productivo, porque de pronto, si tuviste el acierto de invertir ese 30% en un negocio, y resulta que ese negocio despega, es muy posible que tú, a largo plazo, no necesites la pensión. Claro. Porque apostaste a un negocio, te fue bien, pero resulta que eso está medido. Eso no crean que eso se lo está inventando Adrián Lebrón. Regularmente, más del 80% de las personas van a diluir ese dinero en cuestiones vanas. Y lo único que quiere dará, luego que te retires, ya sea por la fuerza, o que te voten, ya sea porque te enfermes, o porque simplemente cumple la edad de retiro, te va a dar cuenta que cuando comiences a cotizar, que empiecen a dar los cheques de la pensión, va a recibir un impacto demoledor, y va a tener que ver con ese 30% que te dieron. Ojo, y yo pienso que eso tenía que responder el Estado mismo. Sí. ¿Usted sabe por qué? Porque en muchos países, cuando el sistema de pensiones ha colapsado, el Estado lo ha lógicamente, lo ha capitalizado. Sí, sí. Por ejemplo, a principios de los 90, el Fondo intervino en muchos países y le propuso esas recetas. Todas esas recetas neoliberales le empujó el Fondo y el Banco Mundial. Hubieron países, por ejemplo, como Indonesia, Malasia, que no compró esa receta de privatizar, ni de convertir todos los sistemas de salud y de pensiones en cuestiones. Entregarlo todo al sector privado. No, tuvieron recetas distintas y tomaron un camino diferente y le ha ido bien. Le ha ido bien. Claro, esos países ajustaron sus economías y crecieron. Ahora, en República Dominicana, yo le puedo decir que necesitamos transformar el sistema de la seguridad social. Para mí, para mí, transformarlo implicaría retomar hacia el ámbito público el sistema. Yo creo que deberíamos ir hacia el ámbito público. Pero no podemos ir al ámbito público que teníamos en los 90. Con un desorden. No. Si no vas a un nuevo régimen. Nosotros necesitamos un nuevo régimen, porque hay algo que probó este modelo. La capacidad de captación de recursos que tiene. El 750 millones. Entonces, es suficiente. Entonces, ese modelo... Casi 2 millones de afiliados. Tenemos que mantenerlo. Óyeme. Nosotros tenemos que mantener eso. Pero no es posible que tú quieras restringir al Estado cuando la economía está en crecimiento y llamarlo cuando la economía está en crisis. Porque eso fue lo que pasó en Estados Unidos. Las empresas no querían al Estado por parte. Dicen los neoliberales que la mejor regulación es la que no existe. Claro. Claro, que no quieren la intervención pública. No, para nada. No quieren intervención pública hasta que la economía no colapsa. No quieren intervención pública. Ahí buscan al padrino. No, pero estoy corriendo. ¿Quién salvó Toyota? ¿Quién salvó General Motors? Sí. ¿Quién salvó a la Chrysler? Obama y la intervención del Estado. ¿Por qué? Porque eran empresas muy grandes y al Estado no les convenía tampoco que cerraran. Totalmente. Ahora, pero esa es la visión del Estado porque el Estado está viendo no solamente a los dueños de las empresas. Está viendo a los que trabajan allí. Claro. Y yo soy de los que creo. Yo soy un capitalista totalmente. Yo creo que las empresas tienen que seguir creando empleos. Y yo creo que el Estado tiene que darle siempre oportunidades a la inversión privada para que se expanda. Ahora, pienso que la expansión del capital hacia la educación y la salud no es lo más conveniente para una sociedad. Esa es mi visión. Esa es mi visión. Yo pienso que el Estado debe recobrar el sistema de seguridad social y debe de ir moldeando el sistema educativo hacia una cobertura de más calidad para las familias más pobres y la clase media también. Porque ese discurso de solamente hablar de la clase media también necesita una educación igual o mejor educación que la que se promueve desde el ámbito público. La clase media que es que mantiene a los colegios. Todo. Porque la clase media es la que paga esos colegios y tiene poco que lo defiende. ¿Sabes? En República Dominicana, desafortunadamente, la clase media no tiene doliente. Por ninguna vía. No tiene doliente porque la clase, la élite, consigue todas las excepciones fiscales. Que controla las estructuras de poder. Y los pobres tienen a los políticos. Y los pobres tienen a los políticos para que lo defiendan. Entonces, la clase media está como en el medio. Y no tiene. Tenemos que organizar. Los políticos no parecen ser simpáticos, hacer un discurso de la clase media como sí hacen en Estados Unidos. Porque es una sociedad de clase media. Sí, sí, sí. Pero ciertamente el perfil de la República Dominicana ha cambiado. La República Dominicana ha cambiado como sociedad. Y hoy tenemos una clase media muy empoderada, muy activa, muy exigente. Si yo pienso que el modelo de seguridad social debe de ir a una transformación profunda. O sea, la donación de las AFP, hay un proyecto ahí, allí. Eso no va a pasar. De José Horacio y demás. Sí, no va a pasar porque hace falta. Que quieren eliminar las AFP y las ARS. Mire, el negocio de las AFP y las ARS es un negocio de la élite empresarial dominicana. No es un negocio de los políticos. Es un negocio de las élites. Ahora bien, cuando hablo de las élites, me refiero a los... A las grandes familias. A los 25 grupos económicos. A la familia poderosa. Los que dominan en este país, José, que tú... Claro. Todo lo que tú haces en este país, lo que tú compras, se lo tienes que vender a ellos. Sí, sí, sí. Todo, todo. Oye, lo que tú compras se lo tienes que vender a ellos. Si no le vende, le compra. Es decir, todo lo que tú haces está vinculado a esas familias. Entonces, pero se necesitan esas estructuras poderosas. Se necesitan eso. Lo que necesitamos es equilibrarlo. Equilibrarlo con la ley. Aquí lo que necesitamos es que los postulados de la Constitución no pueden ser enunciados solamente. Sino que deben de cumplirse. Las instituciones tienen que hacerle reverencia a eso y cumplirse. Entonces, yo pienso que con la Seguridad Social, repasando, necesitamos una entidad que administre los fondos de pensiones. Un fondo de pensión. Uno. Dos. Con las ARS necesitamos que en la República Dominicana, es mi visión, dos ARS. Una pública y una privada. Y todas las grandes familias que quieran, aquí tienen seguros internacionales, aquí hay familias que no tienen seguros locales, que tienen seguros internacionales. No están afiliados a una ARS aquí. No. Pero tienen seguro que las ARS aquí la pagan a través de sus mecanismos. Seguros internacionales. Entonces, no es verdad que podemos tener un picadillo aquí sin número de sistemas y subsistemas. Aquí tenemos, el Congreso tiene un sistema de pensión. Los maestros tienen otro sistema. Eso no es posible. Todo el mundo tiene un sistema. Los médicos tienen otro sistema. Eso no es posible. Todo el mundo tiene un ecosistema. Entonces, pero resulta que los que más ingresos tienen, tienen entonces sistemas especiales. Entonces, tú tienes el grueso de la población dentro de las ARS cotizando con salarios bajos y teniendo problemas de flujo de caja del sistema. Entonces, yo pienso que es momento, 21 años luego de implementar la ley 87-01, es el momento de una revisión profunda. Ya quisiera estar en el Congreso, espérenme por allí, para discutir un modelo más incluyente, más equitativo y más integrador de todo. Ojalá se dé. Cuando se den las vistas públicas de todas esas modificaciones, si es que nace la voluntad de hacerlas, debemos estar presentes para que los congresistas sepan también que la juventud, usted que me está viendo, usted que vio a Adrián, nosotros estamos preocupados por un mejor futuro. Y eso se hace desde cero. Cuando estaba el tema del agua, la ley de agua, hace un tiempo, yo fui y participé de las vistas públicas, se hicieron una serie de mamotretos, de modificaciones que después terminaron engañando al pueblo, pero uno por lo menos participó. Estaba ahí dando esa voz de alerta. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque como dice el mismo Adrián, el Estado es todo, prácticamente. Entonces no podemos estar de espaldas a que no nos escuchen y dejarle únicamente a los empresarios y a los políticos que tomen las decisiones. Ya lo dijo Aristóteles hace tiempo. El precio que paga el que más le gusta la política es ser dirigido por el que sí le gusta. Ahí está. Es el precio que paga. Por eso tenemos a un Antonio Marte allá justamente en el Congreso por mencionarte uno de esos nombres. Qué barbaridad. Amigos, agradecer a Adrián Lebrón lo pueden conseguir en su plataforma de redes sociales para que se ilustren con todas sus opiniones. Ese es un hombre de posiciones firmes, de posiciones claras y nosotros lo apoyamos porque queremos justamente que ustedes tengan pleno conocimiento de estos temas que a veces en los medios de comunicación tradicionales, por el nivel de compromiso que tienen, son cercenados. Aquí no, usted va a encontrar ese contenido íntegro porque es de nuestro interés que usted esté plenamente empapado de todo lo que pasa en este país. Nos reencontramos en una próxima ocasión. Bye bye. Bye bye. Bye bye.